Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy muy contenta porque está llegando la primavera, ya los días alargan mucho más, el sol la verdad es que luce con mucha más fuerza, sobre todo aquí, en esta ciudad un poco tan sombría y la verdad es que se echaba en falta unos rayitos de sol. Así es que os traigo precisamente por eso, con motivo de un poco la llegada de la primavera, este look que es el que yo ahora mismo he puesto. Como veis lleva tonalidades doradas, un poco anaranjadas, un poco... sí, más que rojizas tirando anaranjadas. Y es un look que he hecho con la paleta Vegas Lights de la marca Makeup Geek. Como no os he hecho ningún review acerca de esta paleta, os la enseño así un poquito por encima y así la conocéis un poquito en profundidad antes de ver el look. Y como veis es una paleta que es de cartón, viene siempre con esta caja, que es una caja de color rosa como podéis comprobar, y este cartoncito, como todas las paletas últimamente que están sacando de Zoeva y todas esas que son como de cartón, el grosor está muy bien, luego lleva aquí un espejo que no quiero enseñarlo así mucho para no deslumbraros, y estas son las sombras, van seis sombras y son una pasada, son sombras que son súper bonitas. Bien, os voy a explicar un poquito. Esta es un poco más dorada, ahí vais a ver la diferencia. Esta es dorada, esta es una mezcla entre dorado y anaranjado, un torno asolado muy muy bonita. Esta viene a ser un rojizo con un subtono algo más morado. Esta es un tono vainilla, un color arena o mostaza muy muy claro. Y aquí tenemos una sombra que no sé yo si calificarla de negro, pero es que tampoco es negra. Es como un... se parece mucho a la Beauty Market de MAC, y es como una marrón rojiza con un subtono muy oscuro en negro. No sé, es un color un poco extraño de definir, pero vamos, la paleta es preciosa, creo que es súper bonita, y la voy a usar muchísimo seguro en primavera, y seguramente que en verano también, porque estos tonos de aquí son ideales. Quiero aclarar que me la mandaron de la página web de Makeup Geek, junto con más sombras y unos coloretes, que bueno, vais a ver en este vídeo también cómo me lo aplico, y nada, que he querido recrear un look para la primavera con esta paleta, y que nada, os dejo con él, y espero que os guste. Bueno, pues vamos con el look. Para ello vamos a coger primero la sombra Sin City, que como veis es una sombra dorada, con un subtono naranja muy muy chula, la verdad es que es preciosa, y con la ayuda de un pincel para sombras de pelo pony, lo que voy a hacer es centrar la sombra ahí justo donde estáis viendo, en el centro del párpado, sin llegar a los extremos. Ahora voy a tomar la sombra Casino, que es una sombra dorada con un subtono más amarillo, como podéis observar, y con un pincel tipo boli, pues como veis la estamos aplicando en la zona del lagrimal, tanto por la parte superior como por la parte inferior a ras de las pestañitas. Ahora cogemos la sombra Roulette, que como veis es una sombra pues un tanto especial, entre rojo, marrón, tornasolada, muy muy bonita, muy especial, como decía antes. Y nada, pues la aplicamos con un pincel de detalle, especialmente para los ojos evidentemente, y aplicamos una pequeña cantidad justo en el extremo externo del ojo, en el último tercio del ojo, y la vamos a ir difuminando ligeramente y brevemente hacia adentro, para que se quede muy bien integrada con la sombra central que habíamos aplicado. Como veis estoy poniéndola solamente hasta el límite de mi cuenca del ojo, porque no quiero subirla en exceso hacia arriba, ya que no quiero que se vea esa zona con este tipo de color, porque vamos a poner otro color de transición. Ahora vamos a tomar esta sombra de aquí, que es Desert Sands, que como veis es un tono mostaza, con un subtono marrón, un tono arena muy muy oscuro, muy bonito, y voy a tomar esta brocha para difuminar de Bedillium Tools, si no me equivoco ahora mismo, que usé en ese momento, perdonadme si no es así, pero creo que sí que es esta. Y como veis pues nada, la estamos difuminando, cogemos la sombra Mirage, que es un tono beige, avainillado, de acabado totalmente mate, y este pincel para difuminar sombras de la marca Sedona Lace, y como veis pues nada, simplemente lo estoy aplicando justo debajo de la ceja, para iluminar un poquito esta zona y terminar de pulir el difuminado con la sombra de transición. Ahora voy a coger la sombra más oscura, que vais a verla ahora a continuación, porque bueno, pues se me olvidó ponerla al principio de este clip, perdonadme, pero aquí la tenéis, es la sombra más oscurita, y como veis con un pincel biselado, especialmente pues para el ojo también, vamos a hacer un delineado justo a ras de las pestañas inferiores, y vamos a sacar como una especie de rabillo hacia arriba para conectar ambos párpados, y nada, lo que estoy haciendo es rellenar un poquito la sombra que habíamos puesto antes, la más oscurita, para dar un poco de intensidad. Ahora estoy con un perfilador de ojos en un color café oscuro para rellenar bien la línea de agua, y me estoy aplicando unas cuantas capas de máscara de pestañas, porque me encanta que las pestañas se vean súper potentorras. Ahora como veis, simplemente pues estoy peinando, rellenando, definiendo las cejas, he utilizado un pincel de la marca de Martora, y el Deep Brown, creo que no, es un, sí, un Deep Brown me parece que se llama, que es de MAC, especialmente para las cejas. Estoy contorneando un poco el rostro, como veis con unos polvos escultores, que son los de Maléfica, de MAC Cosmetics, y ahora voy a utilizar este colorete que es el tono Romance, que es un tono como el Organs de Nars, pero muchísimo, muchísimo más discreto, mucho más suave, un tanto más pálido, que yo veo precioso para todos los días, y nos deja esa sensación luminosa que tiene el Organs de Nars, perdón, como estoy hoy, perdonadme. Y nada, ahora estoy perfilando los labios con un tono así un poco anaranjado, y rellenándolos con este labial que es el Show Show de MAC, o el Show Show, para que lo entendáis mejor, y lo difumino con la ayuda de los dedos. Y ya está el look terminado, espero que os haya gustado, chicas, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo, y un besazo, chao.